Nosotros hemos creído que tú eres el líder. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Fíjese que nuestro teléfono 250-5308 no para de funcionar. No olvide que se trata de un conmutador, por tanto, si usted llama y no logran contestarle, es que las líneas están ocupadas, aunque pareciera que nadie le contesta. No dude en dejar su mensaje en nuestro buzón de voz. Nos llaman, por ejemplo, Padre, felicidades por el programa. Los saludamos desde Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán está en Jalisco, ¿verdad? Desde Ciudad Guzmán en Jalisco. Ya empezaron los foráneos, Padre. Ya empezaron los foráneos, vecinos de Hermosillo. También nos saluda la familia Lara de Guatabampo, Sonora. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Padre Luisito, felicidades por su programa. No deje de traernos la Palabra de Vida. Que Dios lo bendiga y lo proteja. Un saludo y abrazo de la familia noriega Chaires. Ah, pues son tus vecinos. Ah, es verdad. Sí, sí, los Chaires, sí, son mis vecinos. Ahí en la colonia Apolo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Padre, por favor, infórmeme cómo obtener estos cantos para alabar al Señor. Gracias que Dios les siga bendiciendo para que nos guíe en el camino. Nos saluda con cariño Rosita desde Hermosillo. Todos los cantos que nosotros programamos aquí los puede usted encontrar en la librería Palabra de Vida. Que es una librería que fue creada exclusivamente para darle sustento bibliográfico a los temas que aquí tratamos. Allí puede, marcando el 212-2230, preguntar por nuestras producciones musicales. También nos dice, Padre, felicidades por su programa. Nos ayuda mucho. No sé cómo ayudar a mi hijo. Él tiene 21 años. Abandonó la universidad. Yo me siento como si el fracaso fuera mío. Lo mismo le pasó en la prepa. Un consejo, por favor, veo su programa en Tequisquiapan, Querétaro. Saludos. Saludos a Tequisquiapan, Querétaro. Qué difícil estas situaciones. Muy difícil, Padre. Y luego, más porque son entornos muy específicos, ¿no? Las razones por las cuales abandonó no las conocemos. Tampoco conocemos por cuáles abandonó la preparatoria. No conocemos el lugar geográfico y el tipo cultural de Tequisquiapan en Querétaro. Sí, lo que sí, más que un consejo, yo creo que una recomendación para él es, en una ocasión, en un libro que no es religioso, pero me gustó mucho y va enfocado a la educación de los hijos. Y creo que ese libro de, ¿sí puedo decir el nombre? Claro. Tu hijo, tu espejo. Ajá. En ese, decía que muchas veces le llamamos la atención a los hijos de una forma muy directa y personal cuando es algo que hicieron ellos lo que no nos gusta. A ver si me explico. El ejemplo más o menos que venía en el libro es algo así. El muchacho se puso un arete, creo que en la nariz o en la lengua, no sé dónde. Entonces, la mamá lo quería regañar y antes de regañarlo, dijo, pues, ¿cómo le hago para regañarlo y que su persona no se siente ofendido? Pues, platicó con él y le dijo, hijo, tú sabes que te amo, tú siempre cuentas conmigo, pero esa actitud que estás tomando no me gusta. Creo que no va acorde con tu personalidad, con la familia, tu actitud es la que no me gusta, pero tú y yo vamos a seguir siendo iguales. Nomás quería que tú lo supieras, que la actitud tuya es la que no me está gustando. Si lo hubiera regañado y le hubiera dicho, te quitas ese arete, ese chamaco, tal, 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 no se lo hubiera quitado. Claro. Y dice, cuenta la persona ahí mismo que a los dos, tres días llegó sin el arete. Claro. Es muy interesante cómo el ambiente en que las personas nos desarrollamos influye determinantemente en nuestra personalidad. Muchas veces la falta de disciplina en el hogar, la falta de motivación para con nuestros hijos, la falta de atención al escucharle durante la adolescencia y la pubertad, van a influir mucho en las decisiones que nuestros hijos tomen después. No digo que este sea el caso de este jovencito de Tequisquiapan, Querétaro, pero quizá lo más importante en este momento, Señor, sería acercarse a su hijo y tratar de profundizar con él qué es lo que lo motiva a no tener el compromiso para asumir una responsabilidad. Quizá sea esto algo que se viene arrastrando desde la infancia. No podríamos saberlo. Ojalá nos pudiera llamar durante la tarde algún día de estos para poder platicarlo en persona, por línea telefónica. Al fin y al cabo que, gracias a Dios, ya no existe el cobro de larga distancia nacional. Es una llamada local. Nos dicen, buen día, Padre, para decirle que pida por la conversión de mi hijo y nos da el nombre, para que se le quite lo agresivo y grosero. Cuando toma, lo agresivo y grosero cuando toma. Se lo pido de todo corazón. Recibo un fuerte abrazo. A sus órdenes, la señora Guadalupe, de una alada 642, que no reconozco la ciudad. Bueno, es un caso similar al anterior, ¿no? Cuando uno tiene que recurrir al alcohol, a alguna droga o a cualquier adicción, quizá al sexo, a las compras, a la extravagancia, etc. Normalmente está compensando alguna necesidad que no se cumplió en alguna etapa de la vida. Es una forma de decir, hey, aquí estoy, auxilio, me siento solo, no sé qué hacer con mi vida. Y en realidad vamos a pedir por su hijo y también vamos a pedir por nosotros y por usted para que a todos el Señor nos dé la gracia de la conversión. ¿Qué crees? Ángel, ya nos cortó el rollo. Qué nueva, ¿no? Vamos a un corte. En un momentito regresamos. Ya es tiempo de comenzar, debemos ponernos todos de pie, salir al encuentro del que no sabe de Dios. Esta tarea, esta es nuestra misión. Juntemos las ganas de vivir. Hay un mundo que debemos levantar. Hay un mundo que debemos levantar.